Un placer volver a verte, volver a hablarte Y eso que jure no hacerlo más Pero tú eres inevitable Eres mujer y yo Eres un hombre que ciegas va tras tu piel Pero en tu mirada yo no vi la misma de ayer Esa luz que brillaba a través De ese par de luceros que me hicieron creer Que las buenas intenciones fue de más que el perdón Y lo eché todo a perder Y hoy ya es muy tarde para decirte lo mucho que lo siento Juro que se siente bien Se siente bien volver a verte Tienes todo un placer, amarte todo otra vez Me tienes a tu pie, mujer Juro que se siente bien Verte de frente Canta noche mujer, cuanto, cuanto placer Y hoy todo es diferente Juro que se siente bien Volver a verte Me juré, me dije que no volví a caer Pero ya ve usted me tiene a sus pies Así que yo me trague el orgullo a pedazos Contigo me caso siempre corriendo a tus brazos Ha hecho con este corazón lo que he querido Me ha dado tanto placer pero también me has herido No sé cómo lo olvido pero que bien se siente Verte de frente aunque hoy solo seamos amigos Pero en su mirada yo no vi la misma de ayer Esa luz que brillaba a través De ese par de luceros que me hicieron creer Que las buenas intenciones pueden más que el perdón Y lo eché todo a perder Y hoy ya es muy tarde para decirte lo mucho que lo siento Juro que se siente bien Volver a verte Juro que se siente bien